Que el Hijo de Dios, creador de todas las cosas, se hizo hombre, o sea, el creador se hizo, criatura. Eso no entra en un análisis de la lógica intelectual humana, eso solo se puede creer. Y gloria a Dios por los que creemos. Es que justamente como es Dios, Él actúa en una dimensión donde lo sobrenatural es moneda corriente. Para nosotros es algo asombroso, fuera de serie, excede nuestra lógica. Pero de eso se trata porque justamente para eso es Dios. Si no, no sería Dios. Nosotros no seguimos a un humano que se pone como líder religioso. De esos hay muchos. Y han habido muchísimos. Aún murieron muchos de ellos y ahí están los restos en sus tumbas. Pero nosotros no seguimos a un hombre. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y si vas a la tumba donde lo pusieron cuando lo crucificaron, no encontrarás sus restos porque Él murió, pero resucitó y vive y vive para siempre. Él es Dios. Ya su nacimiento virginal es una obra divina. Es justamente un acto sobrenatural porque Él es Dios. Su resurrección porque Él es Dios. Pero así como nació de una manera sobrenatural, murió y resucitó de un modo sobrenatural, también su segunda venida, esa venida por la iglesia es un acto sobrenatural. Es un acto de Dios. Si tú eres alguien que cree en Cristo que nació de la Virgen María, cree en Cristo que murió y al tercer día resucitó, si crees en el Espíritu Santo, entonces tienes que creer que Él va a cumplir lo que dijo. ¿Qué dijo? Que Él va a venir por la iglesia. Y si no vas a creer eso, entonces no sirve de nada que creas todo lo otro. Estás dividiendo el Evangelio y solamente te acomodas a lo que tu lógica te permite. Eso no es fe. Eso es un chantaje. Eso es un Evangelio falso. Pero ¿cuántos aquí creemos en Cristo con todo nuestro corazón? Entonces, diga conmigo, yo creo que Él nació de una Virgen, que murió y resucitó, que ascendió a los cielos y diga ahora fuerte, y que pronto volverá por la iglesia. Yo creo que eso habría que celebrarlo. Sí, amén. Alabar al Señor. Ese es el Cristo que creemos con todo nuestro corazón. ¿Alguien va a decir amén? Claro, amén. Por Dios. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo será el final de los tiempos y que Cristo venga, regrese? ¿Cómo es eso? Tal vez hay gente aquí que dice, yo no había escuchado de eso. Solo vi en las películas acerca de Jesús y he escuchado algunas cosas de Jesús y su vida en la tierra y lo de la cruz y que resucitó al tercer día, pero eso de que viene una segunda vez y que viene a buscar a su iglesia, no sabía. Pues eso está en la Biblia. Y de eso estamos estudiando en el último tiempo. ¿Y sabe qué? Quiero que preste atención a estas cosas. La Biblia nos muestra o más bien nos indica señales a las que tenemos que estar atentos, porque esas señales bíblicas indicarán cuán cerca estamos del final de los tiempos de la venida del Señor. ¿Sabe qué? Cuando estudiamos la Biblia, dice que el tiempo final de este mundo, así como usted lo conoce, tendrá un tramo de siete años. Esos últimos siete años que vivirá esta tierra como final de la tierra, así como usted la conoce, de este mundo, de este sistema como lo conoce, el final será un tramo de siete años. A esos siete últimos años, la Biblia los llama la gran tribulación. Y van a suceder unas cosas tremendas que están descriptas ahí en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Son profecías de cosas tremendas que han de venir sobre esta tierra y que si uno tiene un poquito el ojito avesado, un poquito está atento, se dará cuenta por las noticias, por lo que ven en la tele, escuchan la radio, mira por internet, que muchísimas de esas señales ya se vienen cumpliendo hace rato hermano, hace rato. Estamos en los tiempos finales. Pero hay señales que son muy puntuales. Y entonces lo que la Biblia también enseña es que cuando se dé ese último tramo del final para este mundo, así como se lo conoce, porque luego vendrá una nueva etapa para este mundo, iniciada por Jesucristo estableciendo su reino en la tierra. Pero el sistema y la forma de vida que usted conoce de esta tierra, de este mundo, va a terminar pronto. Y el último tramo, dice la Biblia, es un tramo de siete años llamado la gran tribulación. Pero como es un tramo fuerte, bravo, terrible, donde pasarán muchas cosas en este mundo, usted ya está mirando cómo el mundo está golpeado por la violencia, la sociedad ha crecido en maldad, en perversión, hay cosas horribles que uno escucha que pasan todos los días. A eso súmele las cosas que pasan a nivel climatológico. La Biblia habla de terremotos, de movimientos de la tierra, de las cosas que uno ve, esos granizos tan raros, esos fríos tan raros, esos calores. Obviamente todo tiene explicación científica, pero la Biblia lo que dice es que iba a suceder. Expliquémoslo después por qué sucede y todo, no hay problema. Pero la Biblia profetizó que así iba a ser. A eso súmele lo que la Biblia dice que iban a ser las naciones y cómo iban a empezar a acomodarse las naciones para el tiempo final, lo cual ya se está cumpliendo. La Biblia habla de un líder religioso que se va a levantar y empezará a unir desde la religión a las gentes en el mundo. Eso ya empezó no hace mucho. Pero también habla de otro líder en el ámbito político que empezará a atraer a la humanidad bajo su simpatía por cosas que va a ir logrando. Le llama a la Biblia el anticristo, que primero aparecerá como una figura salvadora del mundo, trayendo la salvación, la solución a los problemas de la tierra. Pero eso será una fachada, una mentira. Después de que parezca que arregló las cosas, va a mostrar lo que realmente es. Y la Biblia dice que entonces se manifestará el dragón, figura de Satanás, el falso profeta o la bestia y el anticristo, empezando a hacer unas cosas tremendas en todo el mundo, por la incidencia, por el poder, por la influencia que han de tener en todas las naciones. A eso súmele que se va a soltar demonios y operación de espíritus inmundos como nunca antes. Dice la Biblia que aún los espíritus encerrados en el abismo van a salir. Hermano, es impresionante cuando uno lee Apocalipsis, cuando uno lee Daniel y otros libros de la Biblia, las cosas tremendas que van a llegar en ese tiempo, llamado la gran tribulación. Pero también la Biblia dice que antes que empiece la gran tribulación, Jesucristo de forma secreta va a venir, no lo va a ver todo el mundo, no es que todo el mundo se va a percatar de ello, sino que va a venir en una avenida secreta a llevar a su iglesia. Cuando digo la iglesia de Cristo no estoy hablando de toda la cristiandad, no, sino que la Biblia dice que él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Entonces será un grupo de toda la cristiandad, hay un grupo que se está preparando, santificando, buscando de Dios y queriendo llegar a ser una iglesia que califica para irse con Cristo. También usted sabe que hay mucha gente que se pone una corbata, un saco y dice que es cristiano, pero deja mucho que deseamos. Mucha gente que viene a los cultos a adorar a Dios y escucha la palabra, pero su corazón está babilonizado, no tiene una vida en el espíritu, no logró vencer la carne, muchas cosas que no lo harían calificar. Para ese grupo de los más que vencedores, ese grupo que es la iglesia esposa, ¿por qué se le dice la iglesia esposa? Porque es la iglesia que se va a casar con Cristo en las bodas del Cordero. Ahora mire qué interesante, las bodas del Cordero duran siete años. Mientras en los cielos hay bodas, Cristo casándose con su iglesia, en la tierra habrá gran tribulación. Entonces lo que estoy tratando de enseñarles, mostrarles es que antes que empiece la gran tribulación, tiene que darse el arrebatamiento. Cristo viene por la iglesia. Hay un grupo de gente que se va a salvar de todo lo que va a acontecer en la gran tribulación. Oígame, hay un grupo de gente que se va a salvar. Y tal vez en una cruzada de evangelización como es Buenas Nuevas, Buenos Aires, suene raro o a alguien le parezca no apropiado hablar de estas cosas que parecen más un estudio de escatología que una prédica evangelística. Pero permítanme decirle a los que piensen de esa manera que están tremendamente equivocados y que no somos nosotros los que con nuestra lógica o nuestras ideas carnales podemos determinar qué es lo mejor para evangelizar a la gente. No, es el Espíritu Santo el que debe traer el mensaje de Dios a las almas. Y el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia y a la gente en el mundo hoy todavía que hay tiempo, que hay oportunidad de escuchar un mensaje bien claro. Y el mensaje es arrepiéntanse. Este mundo está perdido y se perderá. Pero hay un arca de salvación que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los que pongan su fe en Cristo serán salvos. Bueno, ¿alguien celebra eso esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tienes que venir a Cristo. Quiero decirle a los que nos miran por video, tienen que venir a Cristo. Quiero recordarle a los apartados que nos están mirando o escuchando, tienen que regresar a Cristo, urgente. El Señor viene pronto. Anoche estudiamos un poco de esto en la iglesia y después el Señor manifestó su presencia de un modo tan tremendo. Estuvimos adorando y orando por un largo rato después de la prédica. Y algo que yo noté que nos pasó a muchos, porque hoy después hubo hermanos que me lo comentaban, que nos agarró una urgencia. Entendiendo cuán cerca está la venida del Señor, hay una urgencia tremenda. Y por eso estamos en el teatro cada domingo. Y hermanos, por eso cada domingo a la mañana estoy en Devoto, haciendo un esfuerzo con otros hermanos. Y todavía nos quedan otras ciudades donde vamos a llevar buenas nuevas a Buenos Aires. Pero luego vamos a salir de gira por el interior del país. Y queremos ir aún, llegar a otras naciones. Por eso estamos trabajando para tener una oficina central. Estamos trabajando. Pronto en estos días saldrá nuestra página de internet. Tenemos un canal de YouTube. Queremos entrar a radio, a televisión. Hay una urgencia. Estamos todos los días llamando a nuestros seres queridos, amigos, invitándoles que vengan cada domingo. No porque queremos levantar la banderita de nuestra iglesia y queremos que mucha gente venga y se haga miembro de una congregación. No se trata de eso. Estamos con la urgencia de predicar que Cristo viene pronto y solo hay salvación para aquellos que corran a la cruz del Calvario, que lo acepten como Señor y Salvador. Hay salvación si los apartados corren y regresan a la casa de Dios. Ya no hay tiempo que perder. ¿Me está oyendo? Ya no hay tiempo que perder. Vamos, alguien diga conmigo, Cristo viene pronto. La Biblia nos deja ver que antes que empiece la gran tribulación o ahí, en los comienzos de la gran tribulación, el Señor tiene que llevarse a su iglesia. La iglesia esposa, la iglesia preparada para Cristo no fue diseñada para estar en la gran tribulación. A esa iglesia el Señor la guardará de la hora de la prueba que ha de sobrevenir al mundo entero, dice Apocalipsis. Entonces, es importante notar algunas señales bíblicas que nos indicarían qué tan cerca estamos de estos eventos. La gran tribulación y antes el arrebatamiento. Y ahí aparece el profeta Joel. Dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando el profeta habla del día grande y espantoso de Jehová, está hablando de la gran tribulación. Pero antes que empiece la gran tribulación, va a haber una señal, para que todos sepamos. El sol se vestirá de silicio, se oscurecerá, y la luna se sangra. Usted sabe que entre el año pasado y este año se está dando la novena tétrada de luna sangrienta. Le dicen tétrada porque es un evento compuesto por cuatro eclipses lunares que le dan un color rojizo. Por eso lo de luna sangrienta o luna de sangre. Y es la novena tétrada a lo largo de la historia contando desde el año cero. Estos son documentos de la NASA que muestran nueve tétradas que ellos pudieron registrar desde el año cero hasta este momento. Lo interesante es que cada una de esas tétradas cada vez que se dio coincidía con un evento impactante en la historia del pueblo de Israel, en la iglesia de Cristo, y eso también afecta a la humanidad. Por ejemplo, la primer tétrada de luna sangrienta, recuerde que se le dice tétrada a esta agrupación de cuatro eclipses que tienen vinculación entre ellos. Se dan con una diferencia de seis meses a lo largo de dos años. Por eso usted recuerda que el año pasado fue en abril más o menos, la primer luna, finales de septiembre la segunda, ahora también, este año el 4 de abril, y el 28 de septiembre la última. Cuando se dio la primer tétrada de luna sangrienta, según los documentos, dice que fue entre el año 32 y 33, y coincidieron con las fiestas judías de las Pascuas y el Tabernáculo, fiesta de los Tabernáculos. Y mire lo interesante que cuando se dieron esas tétradas, coincidió también con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el año 32, 33. Quiero mostrarle, esto usted lo puede investigar, si quiere, por internet. Cada vez que se dio una tétrada de luna sangrienta, hubo un acontecimiento tremendo para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia, muchas veces, y afectando a la humanidad entera. Si le hablo de 70 años después de la tétrada recién mencionada, la segunda se da y mientras se está dando esa tétrada, sucede algo. Roma viene y destruye el templo de Israel. Lo que Jesús había profetizado, ¿se acuerdan? Que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Note, cada vez que hay un eclipse de luna sangrienta, algo pasa íntimamente relacionado con la historia del pueblo de Israel. Y eso también afecta a la iglesia de Cristo y a la humanidad. Si vamos 500 años atrás, 1492, sucedió algo importantísimo en ese año, donde se daba otra tétrada de luna sangrienta. Bueno, una de las cosas tremendas es que se descubrió América. Pero aparte de eso, echaron al pueblo de Israel del reino de Portugal y del reino de España. Quiero que vean, cada vez que hay una luna sangrienta, hay una íntima relación con algo que sucede al pueblo de Israel, afecta a la iglesia de Cristo y también a la humanidad. Hace no muchos años, creo que hoy me dijeron 1940 y pico, ahora no recuerdo bien, pero cuando estuvo la otra tétrada anterior, ahí estuvo el pueblo de Israel peleando por su independencia, estableciéndose como nación y encontraron también ese año los rollos del mar muerto. Presta atención a eso, todo lo que le estoy diciendo está registrado por documentos de la NASA y ahora se va a dar esta tétrada de luna sangrienta y es muy especial esta. ¿Por qué? Porque dicen los científicos que la próxima se va a dar en 500 años. ¡Wow! Los mismos científicos son los que dicen que esta tierra, así como está la cosa, no llega, hermanos, a 500 años. Algunos hablan que en 50 años va a faltar el agua. Algunos que están estudiando el sol y cómo va creciendo esa mancha negra en el sol dicen que no va a llevar mucho tiempo más para su extinción como luz. ¿Cuánto me están oyendo? Y todos los que somos conscientes de las señales bíblicas y de cómo está el mundo espiritual sabemos que este mundo como está hoy no aguanta 500 años más porque todas las señales ya están cumplidas. Entonces, esta tendría que ser la luna sangrienta de la que habla Joel. Y mire qué interesante, ahora el 4 de abril se da la primera de las dos lunas sangrientas de este año. La última es el 28 de septiembre. Pero antes de ayer se dio un eclipse de sol. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Esa tiene que ser la última tétrada antes que empiece el gran día y temible de Jehová la gran tribulación. Si la última luna sangrienta es en septiembre de este año es muy probable que después de este acontecimiento comience lo que la Biblia llama la gran tribulación. Yo no puedo decirle que va a ser ahí, el 29 de septiembre empieza. No, no hay posibilidad de dar una fecha exacta. Pero estamos cerca, hermano. Estamos cerca. Estamos muy cerca. Yo quiero decir esta noche Cristo viene pronto. Piense en esto. Si esa señal es lo que se va a cumplir este año y entonces luego tiene que empezar la gran tribulación. Tal vez empiece el año que viene. Tal vez en dos años o tres. No especifica allí. No dice después de esto a los dos días va a empezar. No, dice que va a haber ese evento en los cielos y luego empieza el día temible del Señor. No tenemos una fecha exacta pero estamos muy cerca. Y si estamos muy cerca de que empiece la gran tribulación entonces recuerde que la Biblia nos enseña que antes que empiece la gran tribulación Cristo tiene que venir por su iglesia. Si estamos cerca de la gran tribulación estamos todavía más cerca de la venida de Cristo por su iglesia. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Le quiero dar otro dato interesante. La primera venida del Señor Jesucristo fue una venida secreta porque no es que todo el mundo sabía que el Hijo de Dios llegaba a la tierra. No. Solamente hubo un grupo de personas específicos que sabían lo que estaba pasando en Belén. A los magos o reyes magos el Señor se lo mostró a través de una estrella. a los pastores que estaban cuidando las ovejitas a través de los ángeles que cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Luego estaba el sacerdote que había esperado por esto porque Dios se lo había mostrado que el Hijo de Dios se haría carne y habitaría entre nosotros. José, María y no mucho más. Un grupo selecto y en esa primer venida secreta del Señor cuando Él nace en esta tierra ¿sabe qué fecha era? No era 25 de diciembre como la tradición quiere hacer creer que la Navidad no, ellos pusieron 25 por otras cuestiones. Pero el Señor cuando vino a la tierra nació en la fiesta de los tabernáculos finales de septiembre principios de octubre para nosotros. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que Dios estableció en el pueblo donde Él habla de que quiere encontrarse con el pueblo quiere tabernaculizar con el pueblo. Y mire qué interesante que el ángel le dijo a María llamará su nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros pero cuando usted va al significado del original significa Dios tabernaculiza con nosotros. ¡Wow! Entonces en su primera venida Él llegó en la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo es fiesta de los tabernáculos para los judíos? Bueno, finales de septiembre principio de octubre en lo que sería nuestro calendario. Ahora la última luna sangrienta es el 28 de septiembre. Fiesta de los tabernáculos. Pastor ¿qué está diciendo? No, no estoy diciendo no quiero fechar. No podemos fechar. No, no sabemos el día y la hora pero que estamos cerca estamos muy cerca. Hoy vine a decir Cristo viene 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 ¿será que usted está preparado para la venida del Señor? La pregunta no es ¿cuándo va a venir? ¿y qué será? ¿será este año pastor? ¿el año que viene? Usted dígame para yo ir calculando. Hay gente que quiere hacer esos cálculos. Ah, quiero saber más o menos cuándo viene así yo voy pecando un poquito más y cuando se acerca ya unos tres meses antes y ahí me santifico y me purifico. Si alguien está pensando hacer eso ya de plano le digo que se va a quedar a la gran tribulación por la actitud de su corazón. Con una actitud así usted no puede ser una iglesia santa sin mancha ni arruga usted es un especulador perverso. No funciona así sino que el mensaje de hoy es arrepiéntanse hoy vengan a Cristo hoy vuelvan los apartados hoy no especulen hoy es el día de salvación Cristo viene pronto pero amén eso me gusta ahora escuche esa no es la única señal que los profetas de la Biblia dicen que va a haber para saber qué tan cerca estamos del fin hay otra señal que les quiero mostrar yo le voy a pedir a Rocío que ella nos ayude en la Biblia electrónica buscando Malaquía en el último capítulo casi al final del libro de Malaquía Dios habla que enviará al Espíritu de Elías y que él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres así como el profeta Joel nos dice que hay una señal en los cielos para darnos cuenta que estamos cerca del fin el profeta Malaquía nos habla de señales que tienen que ver con nuestra vida en familia con nuestras casas con lo que pasa en nuestros hogares se lo quiero mostrar vamos a ver si lo tenemos aquí en pantalla esto es el libro de Malaquías he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible usted ya aprendió que cuando los profetas hablan del día de Jehová grande y terrible es la gran tribulación Joel dijo antes que venga la gran tribulación una señal de luna roja de eclipse solar antes y Malaquías dice antes que venga la gran tribulación una señal es que Dios enviará el espíritu profético de Elías y que va a ser el movimiento Elías fíjese el verso 6 dice el hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres que es eso restauración familiar diga conmigo restauración familiar así como un profeta dice antes del fin va a haber señales en los cielos la luna el sol otro profeta dice otra señal antes del fin es que Dios envía un movimiento profético de restauración familiar quiero decirles que estamos cerca del fin Cristo viene pronto y en este tiempo justo antes que Cristo venga hay un movimiento de Dios que fue soltado para que los matrimonios sean restaurados para que las familias sean sanadas para que los hogares sean salvos en Cristo Jesús para que los que están destruidos en sus casas se levanten en el nombre poderoso de Cristo Jesús hay restauración familiar porque Dios ha enviado el profeta Elías alguien aplaude y celebrelo esta noche es una señal oh dele gracias a Dios tremenda señal diga conmigo antes que Cristo venga hay restauración de familia quiero que piense en eso por un instante y para que usted tenga una idea de lo que Dios quiere hablarte esta noche es que no solamente el fin está cerca y que Cristo viene pronto sino que Dios quiere acomodar tu vida antes que el Señor venga quiere restaurar tu vida y tu casa quiere sanar tu corazón pero también sanar a tus hijos quiere bendecirte a ti pero también tu matrimonio Dios va a hacer las cosas completas no por parte todos los que queremos irnos con Cristo cuando el venga tenemos que estar en orden pero no solo nuestra vida sino nuestra familia también es tiempo de correr con urgencia porque Cristo viene pronto entonces corre para restaurar tu matrimonio si después de esta prédica seguís siendo el mismo mal esposo o la misma mala esposa que cada vez que se pelean se empiezan a maldecir entonces no entendiste nada lo que hoy estoy hablando de parte de Dios entonces no eres un predestinado o bien no tienes el oído afinado no sé qué pasa contigo que no te das cuenta que no es tiempo de seguir como venimos es tiempo de cambiar porque Cristo viene pronto es tiempo de restaurar nuestras casas si después de esta prédica sigues sin llamar por teléfono y ir a ver a ese hijo que tenés por ahí en el interior del país o en una relación anterior a la actual entonces no entendiste nada porque cuando Cristo venga tiene que encontrarte en orden a ti y a tu familia amén estoy diciendo Cristo viene ordenen su vida Cristo viene ordenen su casa y tengo una buena noticia Dios no te está diciendo ordena tu casa y arreglatela solo fíjate cómo lo haces tengo una buena noticia Dios dice el Señor viene pronto ordenen su casa pero para que logren ordenarla bien yo envío el espíritu de Elías que hará volver el corazón de los padres a los hijos el corazón de los hijos a los padres dice Dios yo te envío un movimiento profético de restauración familiar alguien recibalo esta noche creelo esta noche abrí tu casa y recibilo alguien dice amén oh gloria a Dios diga conmigo Dios es bueno si hermanos y para siempre es su misericordia mientras Rocío puede buscar Lucas capítulo 19 yo le voy a ir contando acerca de una historia para que usted vea lo que Dios quiere hacer en las casas en las familias diga conmigo restauración familiar dice la Biblia que un día venía Jesús caminando hacia Jericó y había un hombre que quería conocer a Jesús escuche había un hombre que quería conocer a Jesús hay gente que puede que hace 20 años está en la iglesia pero perdió interés por Cristo viene religiosamente cada domingo al culto pero no tiene devoción y pasión por conocer más de Dios esa gente que solo pasa a buscar de Dios en una reunión cuando necesita un milagro pero si está todo bien y no necesita nada no lo vas a ver levantando las manos ni buscando a Dios no porque no lo necesite hay mucha gente que aunque tenga años de creyentes pareciera que tiene a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino que solo hay que frotarlo cuando se necesita algo pero esta persona de la que yo les hablo tenía una particularidad aunque no era alguien de la iglesia es más era un espantoso pecador un tipo detestable en su comunidad él le cobraba impuesto a sus hermanos del pueblo de Israel para darle esa guita al imperio romano para muchos en Israel un tipo como ese era considerado un traidor a la patria una mala persona porque imagínense que estos publicanos cobradores de impuestos cuando le sacaban el dinero a sus propios hermanos para dárselo al imperio se quedaban con algunos vueltos desarrollaban actos de corrupción venían a sus propios hermanos a exigirles ahora ahora el impuesto aumentó a tal precio y era mentira solo era para ellos agarrar más plata pero la gente tenía que pagar porque si no el publicano te mandaba a Roma te llegaban los soldados romanos te hacían desastres en el negocio en la casa entonces imagínense la gente odiaba a alguien como saqueo saqueo no era querido saqueo era un terrible pecador un desgraciado pero saqueo escuchó hablar de Jesús y en su corazón se despertó algo quiero decir en este Buenas Nuevas Buenos Aires que hay gente que capaz tal vez quizá ha estado en el último tiempo en lo más profundo del lodo del pecado en el medio del chiquero de las iniquidades tal vez ha conocido lo que es ser un desgraciado o desgraciada un pervertido un mal tipo una mala persona tal vez ha dañado a gente ha hecho cosas que están muy mal pero en este tiempo algo está sucediendo escucharon hablar de Jesús y aunque ellos saben son conscientes de sus pecados y también son conscientes de que mucha gente los odia y que ellos no podrían ser considerados como buenas personas por ejemplo en una iglesia o en un conjunto en una comunidad religiosa es gente que muchas veces le da hasta vergüenza de entrar a un templo cristiano gente que dice no yo no entro en esas cosas yo una persona como yo no no cabe allí no pega en esos lugares porque porque yo sé lo que soy yo sé lo que he hecho Dios no puede mirar a alguien como yo sin embargo aunque eso lo ha pensado algo se despertó en su corazón un interés por Cristo como nunca antes y eso es producto del mover de Dios de este tiempo que está tocando los corazones y también es producto de que hay una iglesia que venimos orando hace días y días y ayunando que el Espíritu Santo toque los corazones hay gente que nunca pisó una iglesia pero ahora se le está despertando un interés por conocer a Jesús y quiero decirles algo la historia de saqueo nos muestra que cuando hay una persona que quiere conocer a Jesús Jesucristo no es alguien que va a discriminar Jesucristo jamás rechazará diciendo no tú no eres digno no tú no calificas no tú eres un vil pecador la historia de saqueo nos muestra que Jesús es capaz de ir a la casa de los pecadores entrar al sufrimiento de los que están lejos de Dios sentarse a la mesa con los que le están buscando aunque sienten que no son dignos ese es el amor de Cristo esa es la misericordia de Dios este es el tiempo que Dios se va a sentar a comer con el drogadicto con el alcohólico con la prostituta con los pecadores con los corruptos Dios va a ir donde haya un corazón que quiere conocer de Él alguien grita amén aleluya saqueo quedó impresionado porque se subió un árbol para ver cuando pasaba Jesús y Jesús se detiene en ese árbol y mira hacia arriba y dice saqueo conocía su nombre Cristo te conoce saqueo anda a preparar la cena porque esta noche me auto invito a cenar a tu casa mire que lindo que el Señor hizo eso porque Él es el dueño de todas las casas aleluya lo tremendo es que saqueo cuando escucha eso queda impactado Él no puede creer que una persona santa una persona con el testimonio que tenía Jesús el hombre que habla del amor de Dios y sana a los enfermos le haya dicho a este pecador a este perverso pecador yo quiero entrar a tu casa esta es la enseñanza que quiero trasladarle muchos de ustedes piensan Dios ya no va a venir a obrar a mi casa yo me aparté hace años y hice desastre yo he estado en lo peor del pecado Jesús ya nunca más va a querer saber nada conmigo Él no entrará a mi casa yo sé lo que le digo pastor Él no va a entrar yo he hecho cosas perversas pero hoy estoy aquí para decirte que Jesús se detuvo debajo de tu árbol aleluya te mira a los ojos y te dice este es tiempo de restauración familiar yo quiero entrar y voy a entrar a todas las casas de las naciones que me abran sus puertas y voy a traer salvación y libertad y sanidad y restauración alguien grite celebra esta noche ese es el Cristo que estamos predicando restauración familiar alguien dice amén amén gloria a Dios si mire saqueo sale corriendo llega a la casa mi amor le dice a la esposa tenés que cocinar como para 15 personas porque a quien invitaste no yo no invité a nadie se invitaron solos viene Jesús no que va a venir Jesús le dice la esposa si viene Jesús no Jesús me estás hablando de ese hombre santo ese hombre de Dios si viene Jesús y vienen con tus 12 discípulos y dijo que quiere comer con nosotros en casa imagínese la emoción de saqueo mientras tanto afuera en las calles los que vieron la escena estaban murmurando los religiosos fariseos diciendo ¡ah! ¿cómo puede ser que este Jesús vaya a comer con un pecador? ¡ah! claro con nosotros que somos gente de Dios no viene a comer pero con un inmundo pecador ¿cómo haces? ¿cómo puede ser? mira quiero decir que hay un montón de gente que no puede entender que Dios en este tiempo va a entrar a las casas que ni te imaginás va a restaurar las familias que ni sospechas hay muchos creyentes que hace años vienen a la iglesia pero tienen un corazón que no quieren conocer a Jesús ellos creen que así como están están bien pero allá afuera con toda la droga que tengan encima con el alcohol con sus contactos con la corrupción con el pecado se les ha despertado en su corazón el anhelo de conocer a Cristo y cada vez que haya una persona que quiere conocer a Jesús allí aparecerá el Señor con su amor con su misericordia con su libertad con su sanidad con su sangre para alabarlos los corazones de todo pecado ah sí Jesús está entrando a las casas que abren las puertas Jesús está entrando a las casas que abren las puertas estoy diciéndoles que Jesús está entrando a las casas que le abren la puerta no importa si es una casa cristiana o una casa islámica o judía o católica o lo que fuera aunque esté rodeada de ídolos paganos si hoy te arrepientes si quieres conocer a Jesús Él entrará a tu casa Él romperá las ataduras Él quebrará la idolatría Él traerá la salvación vamos alguien grite celebre el Rey de Gloria está entrando a los hogares aleluya aleluya esta es la hora de aplaudir bien fuerte aleluya vamos ministra en alabanza Él va a entrar a las casas de los religiosos que están hartos de religión vamos Él va a entrar a las casas de aquellos que han sido apartados del camino de Dios mientras aplaude vamos ministrelo Él va a entrar a la casa de los saqueos va a entrar a la casa de los pecadores va a entrar a las casas de las viudas de los olvidados de los que sufren Él va a entrar a las casas que abran sus puertas alguien tiene que gritar esa noche alguien tiene que celebrar algo poderoso de Dios está pasando es el espíritu de Elías que va a entrar a todos los hogares si la iglesia está emocionada levante su alabanza vamos Él va a cambiar tu historia Él va a cambiar la maldición en bendición Él va a sacar la droga de los hijos en tu casa y va a traer la palabra de Dios tus hijos van a cambiar un porro una jeringa por la Biblia y evangelizarán en toda la ciudad está oyendo lo que digo Jesús está entrando a las casas va a sacar el paco de tu casa y va a meter el Espíritu Santo de Dios vamos alguien grita esta noche Él está entrando a la casa de los saqueos de los publicanos de los pecadores Él está trayendo salvación a los hogares gloria a Dios alguien puede levantar su mano hoy y decir Señor entra a mi casa entra a mi casa ven a mi casa ven a mi casa tal vez yo no soy un publicano como saqueo soy un cristiano pero tengo mi matrimonio hecho un desastre tengo a mis hijos apartados Señor entra a mi casa Señor entra a mi casa alguien debería aclamar esta noche Señor entra a mi casa es una de las señales del tiempo final si el sol se oscurecerá si la luna se tornará en sangre eso se está dando del mismo modo se está dando que Jesús está entrando a las casas alguien dígale yo te necesito en mi familia dice la Biblia que llegó Jesús y se sentó con saqueo saqueo no lo podía creer saqueo lloraba se reía todo el tiempo lo miraba Jesús no podía creerlo yo soy un pecador soy un sinvergüenza soy una basura no hace falta que me lo digan los vecinos porque yo sé lo que soy no hace falta que los religiosos de la iglesia me anden diciendo cosas porque yo sé lo que soy pero este día esta basura está sentada al lado del hijo de Dios a saqueo lo volvió loco la misericordia me está oyendo este es el año donde Dios va a enloquecer a medio mundo con su misericordia quedas con la boca abierta quedas asombrado no entiendo nada aquí se tendría que sentar el diablo por todo lo que yo hago en mi casa pero está sentado el hijo de Dios el diablo vino para hurtar matar y destruir Jesús dijo pero yo vine para traer vida y vida en abundancia el diablo vino para hacer sus cosas que destruyen las familias pero Jesús dijo yo he venido a deshacer las obras del diablo y no se está esforzando mucho no está gritando no está haciendo cosas estrambólicas solo está Jesús sentado a la mesa comiendo el pancito cortando el churrasquito tomándose una copita de vino aleluya esta que hoy llora y se ríe no sabe qué hacer y en un momento no aguanta más y se sube a la silla porque era peticito dice la biblia por eso yo lo represento bien toca la copa atención atención quiero hacer un anuncio dijo saqueo y pararon de hablar todos los que estaban en la mesa y empieza a llorar y empieza a reír lo mira Jesús y dice no sé lo que me pasa pero quiero devolverle lo que le robé a la gente y si a alguien le robé algo se lo devuelvo cuadruplicado y la mitad de mis bienes la quiero donar a los pobres no sé lo que me pasa pero yo te amo yo te quiero seguir yo quiero hacer tu voluntad Jesús se ríe y dice hoy ha llegado la salvación a esta casa o eso hay que celebrarlo hermanos porque es lo que está sucediendo 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 aleluya quiero decirle a los que nos ven por video hoy está llegando la salvación a tu casa hoy está llegando la salvación a tu casa hoy está llegando la salvación a tu casa alguien dice amén gloria a Dios oígame por favor dice la Biblia antes que venga el fin enviaré el espíritu de Elías diga conmigo restauración familiar ¿cuántos quieren esa restauración? entonces tenga su mano en alto y diga Señor Jesús está escrito en tu palabra y yo lo quiero entra a mi casa diga conmigo como entraste a la casa de Saqueo entra a mi casa trae Dios ese movimiento espiritual del profeta Elías dígalo fuerte que el espíritu de Elías entre a mi casa y cambie y cambie todas las cosas hermano míreme mire por favor imagine un tipo dedicado toda la vida a agarrar plata a robar plata ahora está diciendo yo voy a dar yo voy a dar yo voy a dar ese es el espíritu de Elías todos los años hasta ahora tu matrimonio solo era para pelear 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 ahora que entra Cristo a tu casa como nunca antes se van a hablar bien se van a besar se van a abrazar van a decir ni de novios éramos como estamos siendo hoy ese es el espíritu de Elías hace años atrás te vivías peleando con tus hijos y ahora van a estar pegados que nos vamos a pescar que nos vamos de picnic que quiero estar con papá que quiero estar con mi hijo Dios está trayendo restauración familiar alguien grite celebre aplaude baile esta noche es el espíritu de Elías que está llegando a las casas vamos yo lo creo dice amén de verdad dice amén déjeme terminar déjeme concluir diciéndole dos cosas présteme mucha atención número uno que interesante que lo que Jesús hizo cuando entró a esa casa es sentarse a la mesa a comer con este pecador viendo a Jesús en toda la mesa con este pecador a mí me viene una parte del Padre Nuestro que dice danos hoy el pan de cada día ahí llega Jesús y no va a faltar lo que necesita saqueo y lo que necesita su familia el pan representa ese sustento que todos necesitamos no solo la comida el sustento para tu espíritu para tu alma para tus hijos la educación todo lo que necesitas para vivir el pan representa el sustento de Dios y el Padre Nuestro dice el pan nuestro de cada día danoslo hoy si usted analiza esa frase pareciera como que es un poco irreverente pareciera como que es un tanto bruto ¿no? ¿cómo puedo yo llegar ante Dios y decir el pan nuestro de cada día danoslo hoy? uno podría decir no, no yo lo diría de otra forma pero Jesús enseñó que así debíamos orar porque primero empezó diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos ¿cómo empieza diciendo? vamos levante su mano derecha y diga conmigo todos necesitamos un Padre empieza entonces la oración Padre Nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad ah primero usted que abrazó a Dios primero trajo su reino su voluntad y ahora que usted tiene a Cristo usted puede decir el pan nuestro de cada día danoslo yo quiero decirte que si vienes vienes a Cristo puedes levantar tu oración y decir Señor tú sabes lo que en mi casa necesitamos tú sabes cuál es el pan que nos hace falta y hasta puede ser el pan material tal vez estás pasando un mal momento económico la misma mano que te trae salvación y vida eterna es la misma mano que te va a traer bolsas del supermercado está oyendo lo que digo Dios es un Dios que suple todas las necesidades cuando vienes con tu familia a Cristo Él no solo te salvará te sanará te bendecirá te prosperará te levantará te ayudará dará toda su bendición porque Él nos ama pero esta frase danos el pan de cada día nos enseña dos cositas interesantes en primer lugar no seas tímido pide ayúdame al que tenés al lado decirle no seas tímido pide ahora dígamele usted a mí pastor no sea tímido pide tenemos que pedirle al Señor Señor te necesito Señor necesito ese alimento que mi familia te hace falta Señor necesito de ti no seas tímido pide lo otro que nos enseña esa frase del Padre Nuestro es que Él es el que prepara el pan para nosotros Él ya tiene el sustento para nosotros solo tienes que confiar en el cocinero le tiene que ayudar por favor al que tenés al lado codialo decirle confía en el cocinero el pan nuestro danoslo hoy ese pan que tienes para nosotros ese alimento danoslo nosotros lo recibimos diga conmigo en la casa de Dios confiamos en el cocinero ¿sabe quién es el cocinero? el que prepara todo lo que usted y yo necesitamos comer nuestro Padre Dios a Él les pedimos Padre Nuestro el pan de cada día danoslo hoy y entonces sale Dios de la cocina y trae y pone en la mesa y lo que ponga en la mesa de cada día en tu familia tienes que creer que viene de Dios para bendecirte quiero concluir con esto y agárrelo por favor ¿cuántos son papás o mamás aquí? todos los días usted hace milanesas con papas fritas todos los días no ¿le gusta a sus hijos eso? les encanta ¿pero lo hace siempre? no ¿hace a veces una sopa sí o no? sí ¿prepara platos hechos con verdura sí o no? sí ¿por qué? porque le hace bien a sus hijos pregunto ¿sus hijos chicos festejan cuando les lleva un pepino? ¿una tarta de zapallito? bueno por ahí hay algunos que le gusten pero en general la reacción ante una papa frita con milanesa la napolitana no es la misma reacción que polenta con pajarita pero el papá la mamá que prepara el alimento para sus hijos sabe que ellos tienen que comer verduras que tienen que comer fruta que tienen que comer hígado amén cuando usted dice el pan nuestro danoslo señor está diciendo yo confío en lo que tú pongas en mi mesa yo sé que hay días que el señor viene y nos da unas cosas hermosas que festejamos y estamos contentos pero hay otros días donde a tu familia viene en prueba viene en lucha Dios pone en la mesa esas copas que no queremos tomar a Jesús le pasó también en el huerto de Getsemaní le dijo como dice mi hijo Elías papito este no me gusta esta copa no me gusta no me gusta Elías mi hijito de tres años corre el plato dice no me gusta mi esposa le dice pero hijito tenés que comer cuando yo veía esa escena me acordé de Jesús en Getsemaní papito esto no me gusta le devolvió la copa pero el padre le dijo hijo tenés que hacerlo y qué bueno que Jesús aceptó lo que el padre le dio porque gracias a que él aceptó el plato del día hoy nosotros estamos aquí y muchos miles vendrán a la salvación quiero decirte que cuando Jesús entra en tu casa tengas la confianza de recibir todo lo que él tenga para ti te mentirías y te diría ahora que Cristo entra a tu casa todos los días serán color de rosa no es así habrá días de prueba habrá días de polenta con pajarito también habrá días de milanesas con papas fritas pero habrá días de sopa y qué bueno que tú confíes en el cocinero sepas que el que te está trayendo el pan de cada día no es otro sino tu padre celestial cuántos quieren a Cristo en su casa levante levante su mano levante su mano diga conmigo Señor entra a mi casa siéntate a la mesa tráenos el pan que necesita mi familia cambia mi hogar nos hemos alimentado del mundo hoy te pedimos alimenta de ti vamos la mano en alto y diga alimenté mi matrimonio con pan de Babilonia perdóname hoy te pido alimenta tú mi matrimonio diga esta noche el pan que necesita mi casa dámelo hoy me necesito siga orando con sus palabras te necesito te necesito feliz si no no caro pains no es Gracias.